Buenos días, tardes o noches. Estamos nuevamente de vuelta para un nuevo programa de... La capital de los simios. Tomando fanchop. Tomando fanchop. ¿Estoy tomando fanchop? Todos tomando fanchop. Todos somos fanchop. Sonó bien gay la frase, pero... Teniendo fanchop presente, todos tomando fanchop, sí. Ella, la macho, la heterosexual. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo está, Station? Bien, pues. Acá estamos en la capital. ¿Cómo vamos a estar, Malu? ¿Cómo está, Fanchop? ¡Hola! Bien, con energía. Con ganas de hacer este capítulo. Se nota. Vamos, capítulo 10. ¿Capítulo 10 ya? Capítulo 10 ya. ¿Qué ha avanzado esta wea? Perdón, esta cosa. Esta cosa. Y debemos agradecer a toda la gente que nos escucha. Por supuesto. De diferentes partes del mundo también. ¿Ah, sí? Sí, debemos agradecer a México, a Ecuador, a Perú, a Colombia, a Estados Unidos, a Argentina. ¿Y Kazajistán también nos escuchando? Pronto. Pronto estaremos llegando ahí vía Spotify. Pronto estaremos llegando a Kazajistán. Vamos a ponerse los subtítulos de Kazajistán en YouTube también para que nos puedan ver. Sí, lo más probable es que tengamos a... ¿Tienen internet en Ecuador? Mira, después de tanto muerto que ha existido por el coronavirus, yo creo que quedaron como disponible ya para que la red se maneje mejor. ¿Argentina tiene plata para pagar Wi-Fi? Chilo Naricone, mira, siempre y cuando sean empleados públicos, sí tienen plata. ¿O qué? Hermanos argentinos. Excelente. Oye, debemos saludar a nuestro querido amigo y a Pizarro el día. Exactamente, Rolandino y PTV. Rolandino. Rolandino, exactamente, con N-H-O. Ojo. Al final, no es N-H-O, N-H-O. A lo brasileño. Exactamente. A lo brazuchista. Cabros, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales de premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. El servicio es multiplataforma. Smart Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, PS4 y Xbox. Soliciten su demostración de 3 horas, cabros y si mencionan el capital de los simios, van a dar un descuentito al contratar el servicio. Subulento. Exactamente. Puede comunicarse directamente al WhatsApp con Rolandino al 569-7869-0812. Repito. Más 569-7869-0812. Y los va a estar atendiendo con gusto. Recuerden, Rolandino y VTV, la nueva forma de ver televisión. Como dato, les puedo decir que se agregaron, se acaban de agregar unas nuevas series, como la Reta Vispa, que es del 2020. Vamos, Reta Vispa. The Photographer, o el fotógrafo, debe ser. ¿En inglés, pues? En inglés, obviamente. Bien, tu inglés. Sí. Mientras estés conmigo, también. Ah, también te quiero ver. Se agregó, sí. El Atrapasueños. Atrápate este. Lego, The Seas, Shazam. Magic Monsters. Yuhu. Yo estoy viendo la trilogía de Busca Implacable. Buena. ¿Sí? Sí. ¿Lo pillan afilar o no? The Taken. The Taken. The Taken. No te metas con Niall Nison. Es que, mira, Niall Nison está o no está al nivel de John Wick o de Chuck Norris. ¿Vamos a conversar en un próximo podcast? Sí, deberíamos hacer una trilogía de... Es que hay que pensar que Niall Nison ya cuando rescató a toda la familia, después, cuando ya estaba jubilado, después se fue en tren e hizo la película del tren. Y después, cuando ya se cansó de esa weá, quiso tomar un avión. Ya después el weón dijo, ya, me voy a ir para la nieve. La misma, a mí que se culiaba el Jetta. Sí, se imagina que sí, que por ahí va. Pero el loco es inmortal. The Immortals. Junto con el, ¿cómo se llama este pelado? El transportador. Ah, claro, el del transportador. También. Que después casa a tiburones. Exacto. Y después, después roba... No, no roba, sino que se mete con los conductoros, rápido y furioso. No, la última de los... Esa saga Eterna. Los tiburones. ¿Sí? ¿Megalodón fue la última? ¿Megalodón, verdad? Sí. Ah, huevonado. Después, puta huevonado. No, pero después vamos a conversar sobre eso y mucho más. Después me dicen que Noche ganaba todo. Pero los que no somos inmortales somos los que vivimos acá, en la capital. De los simios. De los simios. Y los que se quieren ir de la capital. Pero vamos a tocar eso. Sí, pues. Es un momento más. Ok, con la famosa pandemia. ¿Cómo vamos? ¿Pan de qué? Para cagar. ¿Sí? Estamos pedidos. ¿Estamos listos? Fumos buenos. ¿Cómo va el contador? ¿Cerremos por fuera? Sí. ¿Nuevo cómputo? El que quede vivo, que se agarra. Sí. Imagínate. 1.246 sintomáticos y 181 asintomáticos. Que nos da un lindo y hermoso tado de más de 1.400 desgraciados en un solo día. ¿En un solo día? La semana pasada teníamos 500. Estaba entre 350, 450, 500. Y de un paraguazo, pum, 1.400. Y ayer fueron como 1.000, también 1.200. ¿Y es que se vivió tanta explosión de contagiados? Si se hagamos las cuentas, ¿qué mierda pasó hace dos semanas? No sé. Yo concuerdo lo que hice ayer. Yo también. Semana Chanta. ¿Semana Chanta? Todos los que salieron. Todos los que salieron. Ah, y para aquí miras, ancho feo. No sé, él no salió. Ah, no salió. No, él se quedó en la casa. No, él se quedó en la casa. ¿Sí? Ah, está bien. Él cumplió. Semana de recogimiento. Re-cogimiento, sí. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, se cumple que todos estos desgraciados que salieron, son los... O sea, la única forma de explicar esta alza sostenible. Oiga, pero que no iba a haber un cordón sanitario y que iban a haber restricción de... No, 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 el salvoconducto es para el toque de queda. Para que sepan, un par de hueonado. Lo que se saca es un permiso. Ah, sí, tiene toda la razón, perdón. Y para viajar, que el permiso es para el toque de queda. Y para viajar, se saca un permiso que es en el COVID-19.cl. Esa es la página. Y es un formulario que se llena, que hasta puedes mentir en la web. Y tiene que tener un código QR. ¿Estás dando datos, don Pecho? No, porque lo hice, pudo. Ah, ya. No, de hecho, tuve que hacer un viaje de emergencia. Y muchas semanas atrás, creo que fue el mes pasado. ¿El mes pasado? ¿Abril? ¿Abril estamos? Sí, mes pasado. Estamos primero de mayo. Principio de abril, antes de la Semana Santa. Y tuve que hacer ese viaje exprés y tuve que llenar ese formulario. Sí. Y de hecho, no te dejan entrar si no eres residente de la ciudad. ¿Cuánto sabe, don Fecho? Sí. Muy bien, hay mucho. Pero estos desgraciados, como tienen segunda vivienda, son residentes técnicamente. Y ellos pueden mostrar una cuenta de luz de agua y dicen, mira, aquí está mi nombre, aquí está mi casa. El problema es que la alcaldía de las regiones, digamos, pongamos un nombre, Algaro, están fiscalizando las casas que se supone que son para vacacionar. Y acachan que la gente es de Santiago. Esas personas las están devolviendo. ¿Pero cómo puede ser la diferencia, por ejemplo, entre una casa que es para vacacionar y una casa de residentes? No tengo idea, pero pregúntale a los huevos. Porque, por ejemplo, una casa puede estar vacía todo el día porque las dos personas se han ido a trabajar y no harán con quién dejar al cabrón chico, por decirte algo. ¿Tendrán los datos de las propiedades? ¿Según censo, a lo mejor? Puede ser. Pero es que los datos del censo también son hace alto tiempo, entonces... Sí, ¿no? Eh, no sé, pues los vecinos dirán algo. Yo creo que por ahí va la cosa, digo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que el zapeo del vecino, no tiene la vieja chepa. El hueón de la esquina es el de Santiago. La señora que está... Mira, por favor, dejemos pa' acá. Oiga, yo no quiero decirle nada, pero ese caballero viene cada un mes nomás. Parece que no vive acá, el de Santiago, por lo que me han dicho. Ah, por allá, por la Florida. Y llega con diferentes señoras de repente aquí. Parece que es narco porque llega con un auto diferente. Es decir, la señora se llama Airbnb. Pero no estamos pedidos, o sea, imagínate que en las últimas 24 horas se hicieron 9.967 exámenes. Casi 10.000. Por lo tanto, si tenemos 1.800, tenemos que ir a 10.000, 1.800, una tasa bastante alta de contagiado. Chante. 324 pacientes conectados a ventilador. El gobierno dijo que quedan más de 100 ventiladores todavía disponibles para el que se quiera enfermar. Sí, bueno. El espacio de riesgo está vacío. Claro, pero van a empezar a ocupar la hora. Yo tengo un ventilador en la casa, si alguien lo quiere. Y el número de pacientes críticos son 62. Y se murieron 17 personas ahí. ¿Y quieren que esto sea la nueva normalidad? O sea, así nos quieren mandar a clases, quieren mandar, no sé, estoy en la duda. De verdad, todavía estoy en la duda. Lo que pasa, profe, es que ahora vamos a seguir en otro punto. El desempleo está subiendo demasiado. O sea, está bien, creo, estar en cuarentena, cuidarse. Pero, ¿qué pasa con la pega? ¿Qué pasa si nos volvemos a la normalidad pronto? ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Cuánto vamos a desempleo? Lo que voy a llevarle paz a mi familia. Mira, de alguna u otra forma se va a tener que trabajar. De alguna u otra forma se va a tener que buscar la... Comerción volante, pues, bueno. Comerción volante, o sea. Se dieron a conocer las cifras del trimestre móvil. Enero, febrero, marzo. Que en enero, ojo, todavía no estaba el tema de la pandemia. Y en marzo, tampoco, en febrero no. En marzo reciente. Como dijo el presidente, estaba la pandemia del estallido social. Uff. Yo iba en el auto donde repartimos. Y estaba escuchando de repente mi cuñado. Y dice, oye, pongamos noticias. Pum. Ya estamos en la radio, la violo, violo. Y ya están en directo ahí, está hablando el presidente. Y de repente le hacen las preguntas. ¿Cómo va a afectar el desempleo? Y todo dice, no. Porque ahora que tenemos esta pandemia. Y antes tuvimos la pandemia social. Y yo dije, oh. O sea, es verdad. Si la cago me avisa. Pero si lo haya dicho, te desgraciaba. Te suelan a comer con papas fritas. Y si es que nos pasó violar. Ahora va a empezar a tener más viralización. Si, yo creo que empezó a analizarse. Es que yo creo que habían hablado de noticias de por medio que. Si, que era más importante. Que se les pasó ese detallito. Que claro, él le llama la pandemia social. Wow, es potente. A lo mejor la canción de Varadita era más importante. También. Le caló hondo. Le caló hondo. Pero es que él fue antes a plaza para quedarlo. Entonces para sacarse la foto y todo. Para estar ahí. Para paparse esa. Es de un huevo con huevo. Exacto. Oye, pero volviendo al tema del desempleo. Bueno, esto viene ya del estallido. Claro. Primeras consecuencias del estallido. Un 8,2%. La mayor cifra en la última década. Es la última década. Sí. Mira, en términos de economía básica. Se calcula que una tasa ideal de desempleo es un 6%. Porque si tú no generas sobreinflación. O sea, cuando tú tienes una tasa de desempleo más baja que el 6. O sea, pleno empleo. Mucha gente va a hacer presión inflacionaria. Que los precios suban. Entonces es complicado. Lo ideal es que la tasa se mantenga en un 6%. Ahora, si se despega un 8, ya es complicado. Claro, 10 es grave. Yo sabía que un 3, profe, y un 8 ya es crítico. No, 3 es inflación. Y PC. Cuando hablamos de 3% es moneda dura y es inflación. Ok. En cuanto a desempleo, de un 6%. Ok. Yo opinando web también. Y el... No, está bien, está bien. Hay que sacarse la duda. Y sobre los dos dígitos que el temido, por ejemplo, para la crisis del 2008 tuvimos más de 10 puntos. Para la crisis acérdica también tuvimos más de 10 puntos de desempleo. Esta la vamos a basarse. Pero con crece. O sea, yo creo que vamos a llegar a niveles de la crisis del 82. En el 82 tuvimos... Las cifras más optimistas daban un 20%. ¿Va a volver el pen y el poj? Va a volver el pen y el poj. Pero donde un buen hacía un hoyito y el que venía atrás lo tomaba. Y la otra semana hacían el mismo hoyito y después de nuevo lo tapaban. Claro. ¿Qué tiempos aquellos? Que lo que se llama el famoso gasto público. Pero para que la gente entienda el gasto público en este sentido. Si bien incentiva la economía y hace que la tasa no sea tan alta, no es para durar el tiempo. Por lo tanto, no crea la riqueza que se necesita para generar empleo. Por lo tanto, es una medida de emergencia. Que si bien estamos en una emergencia, se puede tomar. Bienvenido sea. ¿Qué significa eso? Que el Estado se ponga a hacer obras. O sea, la construcción va a subir el empleo. Bueno, la concho no ha parado. No, pero yo estuve viendo por ahí la construcción como tal. El tema de la vivienda. Pero creo que ha bajado más de un 43%. Por eso digo que la concho ha parado. Estamos a puertas. ¡Vamos a la mano! Estábamos a puertas del que reventó la burbuja inmobiliaria. Porque las casas estaban demasiado caras. Estaba muy caro todo. Entonces ahora que la gente no tiene plata. ¿Qué es lo que pasaba? La gente compraba viviendas para poder arrendarlas. Ese era el negocio. Bajó la demanda. Bajó la demanda. Bajó la demanda de arriendo. Baja la demanda de viviendas nuevas. Baja los precios. Y la pobre gente que compró caro. Ya no va a tener arrendatarios que le paguen esa vivienda. Entonces muchas viviendas se van a ir a remate. Y mucha gente va a comprar viviendas para atrás. Y se viene un descalabro en cuanto a construcción propiamente tal. Bueno, el que tiene plata es buena oportunidad. O sea, el que compró el contado no tiene problema. Se va a demorar más para recuperar la inversión. Pero aquel que invirtió pensando en que iba a sacar un arriendo mensual. Está pedido. Se viene duro estos meses muchachos. Así que los que tengan peguitas cuídenla. Los que no, busquenla. Gracias. No, ingeniésela. Ingeniésela. Como mucha gente, ¿Fanshop tiene datos o no? O que estamos hablando del empleo informal. Simo, podéis vender por internet. Puedes vender ahí cerca de los metros. Pancito amasado. Sí, junto a los bolivias y a los venezolanos. Yo tengo ahí unas cosas, unos cachureos para vender. Voy a poner mi tienda de fanshop en Facebook. Shop, fanshop. Shopping con fanshop. Exacto. Fanshop envasado. Claro. La tiendita de fanshop. La tiendita de fanshop. De comics usados. A Luca. Mitch. ¿Y eso cuánta plata sería cuando lo compraste? Ninguna, porque es un regalado. Oiga, y aparte del tema de los muertos acá, los contagiados. Estamos tan mal como otros países. Por ejemplo, Ecuador, yo sé que estaba en la gaga. ¿Cómo están las estadísticas? Sí. Es que lo sabe todo. ¿Han habido alguna otra noticia de que han encontrado muertos hasta en camiones? En otros países. En Brooklyn. En Estados Unidos. Massachusetts. Es la capital de la libertad y todo eso. En Brooklyn. Ahí están los gringos, se están muriendo por montones. Porque los gringos decían que no, que este virus no pasaba nada, que no era problema. Como muchos hueones chilenos. Y digo con todas sus letras. Ordinario. Como los que salen a protestar. Pero ya se lo vamos a ver después. Qué ordinario, man. Sí, en Estados Unidos encontraron más de 60 cadáveres en un camión afuera de una funeraria en Brooklyn. Santo muerto en putrefacción Batman. Y el olor a risa. Claro, los que se están pudriendo entero. Imagínense que estamos haciendo el cambio. En el hemisferio sur estamos entrando ya en época invernal. Allá empieza a ser más calorcito. Uy, debería que están entrando en verano allá. Sí. Y allá en el calor de Prado. ¿Sobre 40? Sobre 40. No, más de 60. No, más de 60. ¿Y esos camiones estaban sin registrarse? Es lo más probable. Porque si hubieran estado refrigerados, por último va a pasar más tiempo. ¿Pero esto fue una funeraria? Sí, fue una funeraria, sí. Hoy los pobres desgraciados. Imagínate la cantidad de muertos que tiene que haber, que el sistema no alcanza a absorberlo. Y la funeraria tiene que haber dicho, ya, vengan para acá, precio bajo, nosotros le enterramos al muertito. Y no tenían los cajones ni nada, si lo fueron dejando ahí a medida que le fueron llegando a la tabla, o por último, acabaron una fosa común y echaronlo. ¿Uy, no lo estaban quemando todo eso, güey? En Ecuador. En Ecuador lo estaban quemando, en las calles. Ah, en las calles. En las calles. Aprovechaban hacer asado. Sí, lo parviguió ahí a todos los ramos. Pero sobre esto mismo, me acordé de que la periodista Alejandra Matos, tan bullada por el libro negro de la justicia chilena, le sacó los trámitos al sol de los jueces corruptos, ella se dedicó a hacer una comparación que puede que no sea causal, pero sí interesante. Comparó a los principales países de Latinoamérica, como el mes de marzo del 2019, cuántos muertos hubieron, y lo compara con este año 2020, cuántos muertos hubieron. ¿Cuántos muertos hubieron? Significativamente más que las cifras indican por coronavirus. Por ejemplo, en marzo tienen que haber en Chile más de 100 personas. Entonces, según Alejandra Matos, la cantidad de muertos tendría que haber sido más de 170 más que el año anterior. Pero había muchos, pero muchos más. Desperté. Entonces está diciendo que en el fondo todos los países están mintiendo. ¿En el fondo eres bueno? No, en este caso no. Porque en el fondo están todos mintiendo. ¿Todos mienten? Todos mienten. ¿Quién dice la verdad? ¿Nuestra Camilita? Ella sí, sí dice la verdad. ¿Facebook? Créanle a Facebook. Sí, pues. ¿Ella dijo que el video que andaba circulando de Colectivo Matapaco? Era ella, la derecha. Mira, pero pongamos en contexto. Yo creo que muchos de ustedes, ya los que nos están escuchando, tienen que haber visto el famoso video del Colectivo Matapaco. La verdad yo no lo había escuchado antes. Ese hermoso video donde Piñera sale cantando y bailando por los prados y hablando del pueblo de Chile. ¿Cuál colectivo? Colectivo Matapaco, supuestamente. ¿Quién es esa güey? La verdad no tengo idea de quiénes son. Yo tampoco tengo idea de quiénes son. De hecho yo no lo había escuchado antes. Los locos hacen un video en el cual se ve primero el planeta Tierra, se ve el Plaza Baqueano, todos saltando, después se ve que la moneda está incendiada, con mucha gente en las calles, se ve la Virgen del Cerro San Cristóbal, con Blumen y otros políticos más colgando ahí. ¿La moneda aparece o no? En llamas. Oh, qué recuerdo. La moneda en llamas y una guillotina gigante. Y supuestamente esa guillotina cae y cae en la cabeza de Piñera y se escucha de fondo el grito que se da en todos los estadios. Y ese que decía. Piñera, asesino, igual que mi noche. Ese es igual. Igual. Y toda la gente cantando y todos celebrando ahí la muerte de Piñera y todo eso. Pero esto dejó la cagada, o sea, causó tanto en sectores de la derecha como del centro. Mucho escozor. Escozor. Oh. Dejó la cagada, o sea, cómo es posible que estén llamando a esta revolución comunista pura, anarquista de mierda. Santos anarquistas. Y el drama es que los mismos de izquierda dicen, no, no fuimos nosotros. No, esto es loco. Lo más probable es que hayan sido la derecha infiltrada. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. Que se infiltró y ellos mismos pusieron el video. Autocatabús. Oye, pero tiene cualquier producción el video en todo caso. A terrible mula. No, si el video en sí tiene producción, digamos, en cuanto a edición, en cuanto a, digamos, animación. Tiene su producción. Pancho es más experto. ¿Qué nos puede decir? Sí, tiene su producción. Yo creo que por lo menos un par de meses se tardaron. ¿Un par de meses? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, por ende, tiene que haber sido financiado. O, o, no, para nada. Si se fue la voy a hacer la clase. ¿No? Sí. ¿Con Paint? No, nunca tanto. Pero un buen programa de diseño, de edición de video, podéis hacerlo. ¿Con After Effects? Eh, no, After Effects no, creo. ¿O algunos programas de video? Bueno, en general, con cualquier programa de Adobe. Entre Photoshop y ahí los vais combinando. Porque ahí tenéis que... Hay animación digital. Hay un trabajo ahí duro. Entonces, igual hay... ¿Cómo se llama? Hay pega ahí, pero bueno. No hay que darle a ser. Bueno, igual en esta cuarentena los güeyes están sin pega, así que... Tienen harto tiempo. ¿Tú cachai? Que los surdos no trabajan, entonces... Perdón. Tienen harto tiempo, eso, loco. O yo no trabajo, pero no soy surdo. Es por el maldito coronavirus. Usted trabaja de la casa, donde estoy yo. O sea, no trabaja. No, es que me da el teletrabajo. Como el telestudio. ¿Está encagada la reina? Como el telestudio, exactamente. Exactamente. ¿Qué se siente ser un zurdo? Vivir los pantalones del progre de mundo por el tiempo. ¿Qué se siente pecharle al gobierno? O sea, es que lo peor para un progre en este tiempo... Que está cerrado a Starbucks y no puede sacárselo... No puede sacarse sus selfies con los vasos. Yo estuve leyendo de que los influencers estaban para cagar. Estaban poco menos que pidiendo limosna. Por Instagram y por Twitter. Porque ya la verdad es que no pueden trabajar. No pueden sacarse las fotitos. No pueden sacar fotos de sus viajes, de sus comidas. De nada. ¿En serio? Chivo. ¿Quién fue la que puso que había hecho papas fritas por primera vez y se le quemaron? Y que todas las no le daban. Esta fue esta... Yo tengo una candidata, pero no la pobre hombre. Todo porque te quiso acerruchar el piso. No importa. Ya sabes quién va. Ya te quiero. Esa fue la revancha de Pancho. Sí, fue la revancha de Pancho. Lo siento. No sé la verdad quién fue. Pero como te digo, los influencers están para cagar. Porque la verdad que no pueden sacarse sus fotos. No pueden hacer nada de lo que estaban haciendo. Y por eso recibían sus buenas lucas. Algunos. O sea, tenemos que prepararnos para esta nueva normalidad. Lo que pasa es que hay un proceso muy lento en la reinvención de los negocios. La mayoría se está reinventando. Haciendo cosas online. Esta hueá de delivery. Y de ahí vienen los... ¿Cómo se llaman? Los influencers a recibir ese tipo de cosas. Mira, yo que he estado estos últimos días en la calle repartiendo. Me doy cuenta que está lleno, pero lleno de motos. Por todas partes. Rappi. Y como se ha estado, porque te he pedido ya. Pedido ya. De No Globio y Anacis. Todos los de Ligatis que pueden haber. Todos. Pero todos. Del verde, del rojo. Del naranjo. Naranjo. Pero mucho, mucho. La cago así. Pero bueno, había una reinvención. Es la forma que la gente tiene para salir del paso. Muchos en flete también. ¿Cómo que son flete? ¿Vos mismo? También. ¿Ordinario dijiste? Flete. ¿En qué quedamos? Flete. ¿En qué quedamos con los grabatos? Sí, pues. Quedamos chuchetón. ¿Ordinario? Sí. Aquí lo único que he autorizado para decir chuchetón fue el chuchetón. Perdón. Sí, perdón. Y hoy no he dicho ni una chucha. ¿Está inseguro? ¿Se va para de revisar? Jajajaja. A todos estos nunca me han puesto el contador así que... Jajajaja. ¿Está en cero no? Todavía está intacto. Claro. Pero son leer a otros capítulos. Ah, eso sí. Pero cabrón, ¿ustedes qué creen que va a derivar todo esto? ¿Una nueva normalidad? ¿Vamos a volver después a lo mismo? ¿La gente va a cambiar? ¿Qué creen ustedes? Hay una teoría que es bastante interesante que habla de que el nuevo orden mundial está gobernado por la ONU y que la ONU está como obligando a Piñera y al resto de la gente a que adopte todas estas medidas mundiales para que la ONU pueda tener el control de todos los países. ¿George de Soros está metido? ¿La teoría de Soros es...? ¿Han Solo? Jajaja. 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 No, pero me imagino esa nueva disco... ...donde los locos van a estar con mascarilla adentro, porque tienen que estar con mascarilla, y bailando un metro a distancia. Es decir... No, pero me imagino ese perreo un metro a distancia. Jajaja. Va a ser como... No, va a ser muy extraño... No, pero por ejemplo se podría implementar lo que se implementaba, por ejemplo, en Japón hace rato, ya. Bar Es Karaoke, por daros un ejemplo. Los bar es karaoke en Japón son cerrados con cabines individuales. y no está ahí expuesto a todo el tumulto. A lo mejor los carretes van a ser así, van a ser mafiola, van a ser también las juntas más... Carretes por Zoom. Carretes por Zoom. Bueno, ya se están haciendo carretes por Zoom. La dictadura del COVID. La dictadura del COVID. Sí, bien ecuático. Olvídense de todo lo que creían que sabían, muchachos. Los malones del COVID. Exactamente. Uy, me le cayó el carnet. Vamos a tener que crear todo un sistema nuevo de relaciones humanas. Rígido. Mierda. Se viene rígido, se viene rígido. Se viene rígido, claro. Prepárense mental y emocionalmente para... porque esto... Vieron un reportaje de unos epidemiólogos internacionales que, según como estaba avanzando Chile, el 90% de la población llega a estar contagiada y, por lo tanto, ya filo. A fines de septiembre, a fines de julio y el virus controlado ya, porque iban a ser más del 99% a fines de octubre. Bien. Ya iba a estar controlado, más o menos. Controlado porque iban a estar todos contagiados. O sea, hay vacaciones. ¡Uh! Me gustó eso. Vuelve el turismo. ¿Vuelve el turismo? ¿Con qué plata? Con la que le da al gobierno, po. Sí, po. El gobierno no da plata, sino le queda más plata. ¿No? ¿Pero imprime billete como Argentina? No, pero es que... ¿Esa costa no imprime billete? Yo tengo un empresario en la casa. Y tiene que crear inflación artificial. Ahora, ¿la economía se va a restablecer en el país o no? En corto plazo, no. Yo creo que todo el 2020 y 2021 van a ser de crisis. En 2022 va a ser el año de la bonanza. O sea, profe, confórmate con una taza para mi vida. Exacto. Muchachos, aprovecho de recomendar. Es momento de cambiarse el fondo C. Cambio fondo C. ¿Por qué el C, profe? Porque estamos en la crisis de los commodities. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los commodities? El petróleo, el oro, el cobre. Los países no lo están consumiendo. Los barcos están dando vueltas viendo quién quiere comprar. El petróleo está en niveles históricos bajos. Y eso afecta al Fondo E. Oiga, pero... Y al final, ¿y qué sacamos si van a derogar la ley del 1500? Y... Pero se van a volar para el segundo bloque. Por supuesto. Lo tenemos que hablar en el segundo bloque, sí. Si se llega a derogar y nos van a expropiar toda la plata, No calles, spoilers. Te he hecho un polio. Hay que hacer spoilers para que la gente esté atenta, para que no se cambie. No hay spoilers, po, huevón. Para eso tenemos una pauta. Respeta, por la concha de su madre. Volvió, no me está bien. Se acabó el efecto alfancho. Perdón. Agüedonado. 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 Pero aquí tenía otra, po, viejo. Ah, gracias. ¿Pero esta es tuya o no? No, dale. Y ahí tienes esta pauta, viste. ¿Y esta es para vos? Esta es para vos, viste. Por lo tanto, muchachos, de esta semana, cámbense al Fondo C. El Fondo A y el Fondo B van a estar muy inestables en este momento. Démosle al Fondo C. Gracias, Lorenzini. Gracias, Lorenzini, sí. Gracias, Lorenzini. Gracias a la gente Felices y Forrados, que también entienden bien esta dinámica y están tratando de hacer un bien en este momento. No, vos te decís a Lorenzini. Pero sí, Felices y Forrados están trabajando bien. Vamos a una pausita. Vamos a una pausa, wey. Ya. Y volvemos con otros temitas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, ya. Vamos. Voy al pipí, al tocador. Voy al tocador y no ves. ¿Ven quién ha hablado? No lo dejan entrar ahí a un fanchotero. No, no, no. Salió del baño de mujeres. Y su reputación monó. La canción antigua. Hoy, wey, 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 wey. Es otra dimensión. Ya, wey, 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 wey. Vamos a una pausa mejor. Viva en la noche. No. Vamos a una pausa mejor. Release the Cracker. Ya volvemos con este par de playtime. La capital de los simios. Estamos de vuelta. Una vez más. En... La capital. ¿De dónde? De los simios. Ahora sí. ¡Qué hijo! ¡Uh, uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Aaah! 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 ¡Coronavirus! 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 La vez en la mano. ¡Aaah! 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 Es como un pájaro y lo están enambulando. ¡Sí! ¡Jajaja! No me sale bien el mono. No, no. Como diría el chavo. Un chichicuillote. ¡Jajaja! 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 ¡Qué malo a la hora! Oiga, profe. Nos fuimos a la pausita. Sí. Eh... Esa fue. Se me olvidó. ¡Ordinario! Perdón. ¿Qué dijimos lo que era? De que nos cambiamos al fondo C. Pero sin antes no... Claro. Y tú decías, si nos cambiamos al fondo C. ¿De qué sirve irse al fondo C? Yo pregunté eso. Claro. ¿De qué sirve irse al fondo C? Si no va a haber fondo después al cual... Ah, yo no pregunté eso. Al cual quedaron. Porque quieren delogar la ley 3500. Exactamente. ¿Cuál es? La ley 3500. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ilustrenos, profe. Pero primero nos falta algo. Esplayate. Es que ustedes no me dejan a mí esplayar mismo. Para empezar ahí, ah... Y meter el... Ah... No, tiene que ir. Pongan el techo, pongan el techo. Yo trato de jugarla, pero ustedes no... Ah... De meter nada. Vamos. Yo le hago al necaxa. ¿Estáis sapeando? Yo cago para afuera no voy a jugar. Venga ya. Espera. Yo no me meto a esos jueguillos. Oiga, pero no podemos olvidar a nuestro gran auspiceo. Por favor. Oh, wey. Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Ijalá. Claro, de verdad están muy buenos los canales. El mismo niño que tú conoces, pero más barato. Exactamente. A un precio más económico, platas, platas. Ajá. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales de premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD, más 11.000 películas. Están bastante buenas las películas, pero no. Y 800 series. ¿Ya? Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple, iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y mencionas a Capital de los Sims y tendrás un descuento al contratarlo. Comunícate directamente al WhatsApp. Más 569 78 69 08 12. Repito. Más 569 78 69 08 12. Y Rolandino te va a estar atendiendo con gusto. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Ver televisión. Excelente. Yuhuuu. La palabra Rolandino. Ahora sí. Ahora sí. Vamos con 8.500. Ya. ¿Qué son los 8.500? Decreto de 8.500. Creado por Piñera. No. El Oro Piñera. ¿Cuál Piñera? Ah. No. El Oro Piñera. El José. José Piñera. El candidato presidencial. Pues. Por supuesto. Este estuvo con. Eh. José Piñera estuvo con. Eh. El. Con Frey. Con Frey. Ah. Dice que había estado con Frey. No. Fue Frey. Eh. No. Con Frey fue Vigi. ¿Quién es José Piñera? José Piñera. Eh. Fue un. Un gran economista. Hermano de Sebastián Piñera. Fue el que creó el sistema de la AFP. Decreto Ley del 1500 significa AFP. Que ahora lo quieren derogar. ¿Y quién lo quiere derogar? Este miércoles. Eso mismo. Los senadores. Alejandro Navarro del PRO. Tom Piojomán. Si. Juan Ignacio La Torre de Revolución Democrática. Alfonso Duresti. Socialista. Junto a la senadora. Yanna Proboste. Proboste este. Y este otro. De la DC. Jimena Órdenes. Independiente y representante de la coordinadora Noma AFP. Encabezado. Como no. Por Luis Vecina. Debe estarse rodando las manos. Ese viejo. El mismo que hizo quebrar una AFP. Ojo. La AFP Magister. Ese desgraciado. El que quiere tomar los fondos de los chilenos. Pero bueno. Presentaron en el senado. El proyecto de la ley. Que busca derogar. El decreto ley 3500 de 1981. Nacionalizar los fondos. Administrados por las AFP. Y crear una nueva institucionalidad. Para la administración. De los fondos de pensiones. O sea. Nos fuimos a la B. Con nuestra platita de la ley. Con B mayúscula. Con B mayúscula. Si. Con B mayúscula. Con letra de liquidación. Como siempre. Porque esto no funciona. No tiene ningún. Asidero. Ya a nivel mundial. No funciona. El famoso sistema de reparto. Que quieren implementar estos decreciados. O sea. Que significaría. En síntesis. Nacionalizar los fondos de pensiones. O sea. Las AFP. Que toda la plata. Que de los trabajadores. Pasaría el estado. Uy. Medio susto. Una cosita. Segundo. Dejarían de ganar interés. Rentabilidad. Aunque sea rentabilidad. Ni la hija. El concepto de rentabilidad. Desaparecería. Por lo tanto. Esa plata no crecería. Porque iría a las arcas fiscales. Donde el papá fisco. Se va a encargar de. Ocuparle. En lo que. Más le convenga. Y también. Entregarle una pensión. A todos los clientes. O sea. Por ejemplo. Yo estoy trabajando. Y a mí. En mi liquidación. Me descuentan. Mi platita. Para la salud. Mi platita. Para la AFP. Tu 11%. Exactamente. Y esa platita. Para la AFP. En vez de ir. A mi fondo de pensión. Iría para Don Piojo Man. Por ejemplo. Fondo común. Del estado. Para mi estado. Sí. Para mi estado. Dependiendo del que esté de turno. Ah. Ya. O sea. El problema. El problema es que. O sea. Está súper segura la plata. Uff. Segurísima. Sí. Con el Paco Gay. Milico Gay. Las colusiones que hay dentro del mismo congreso. Ah. Paco Gay. Sí. Esa plata. Venía del estado. El Milico Gay también. Milico Gay. Sí. También. Venía toda esa platita del estado. Podríamos poner a Ricardo Lago. Amiguita. Uff. Que sería lindo. ¿Cierto? Para que compre trenes. Para que compre trenes. Sí. Para que privatice más industrias. Sí. Para que viaje más, Julio. Para que viaje más. Se compre unos aviones especiales. Y Amicia también. Amicia. Ay. De asunto. Pero. No. Que ya está en la 1. Dejémosla en la 1. Dejémosla allá. Ah. Bachelet. Sí. Pero Richie Lake. Sí. Podríamos colocarlo ahí. Porque él fue el que. En el fondo. Uno de los que más se cagó a toda la gente. ¿Quién? Ricardo Lago. Cuando él creó el famoso sistema multifondo. Ah. Y el Transantiago. Jajaja. 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 ¿Cómo olvidar el Transantiago? Y los trenes. Y el escándalo de EFE. Y estos desgraciados quieren que el Estado administre y le hablara con todo. Con todo lo que ya ha habido. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente en este momento las pensiones no están dando el ancho. No. El sistema de pensiones que tenemos en este momento fue tan manipulado. De la versión de 1981. Que está malo. Ya. Es penca. Ya no funciona. Se están cagando cada vez más los viejitos. Y es verdad. Se lo están cagando. Y es verdad. Y es verdad chicos. Es verdad. Entonces ¿no sería mejor nacionalizar la AFP? No. Porque una AFP nacional. Como lo que decían. La famosa AFP estatal. Va a provocar que tenga menor rentabilidad. ¿Cuándo el Estado ha sido buen administrador? Nunca. Profe. Una consulta. Estos movimientos de normas AFP. ¿Es a eso lo que quieren llegar? A eso lo quieren llegar. El sistema de reparto. ¿Nacionalizar el cobre? No. O sea. Aparte del cobre y todas las cosas. Sí. Pero nacionalizar los fondos. Sí. ¿Pero eso quieren? Eso quieren. Eliminar el sistema de administrador de fondos de pensiones. ¿Pero qué ganan todos estos movimientos? Eso. ¿Qué es lo que ganan? Que amigos políticos se metan en altos cargos sin tener ideas. Solamente para llenar cobre. Por un tituto. O sea. El reparto sería interno más que nada. Claro. Ahí partiría el reparto. Y lo que sube es para el pueblo. Exacto. Toma. Primero Jesús, después los apóstoles. Claro. ¿Por qué es tan malo el sistema de reparto en este momento? Antiguamente en Chile existía el sistema de reparto. Te contabilizaban los tres últimos años de sueldo. Siempre cuando tú hubieras cotizado más de 30 años. Que se le olvida. Le encanta olvidarse que son agentes de normas AFP. Si tú cotizabas más de 30 años. Te calculaban los últimos tres años. Y esa era tu pensión. El mismo sueldo que tú obtenías era tu pensión. En teoría todo muy lindo. Pero en esa época la gente no pagaba las pensiones. O sea, los empleadores no pagaban las pensiones. No pagaban la plata, perdón. Para el... Mal empleado. Para el fondo. Tienen familia. Sería como un FONASA. Funciona igual. Un Fondo Nacional de Salud. El FONASA. Este era un Fondo Nacional. Ah, entonces estaríamos en la raja. Pues si, teníamos el mejor sistema de salud del mundo. Claro. Entonces, el principal problema es que en ese tiempo. Cada familia tenía entre 4 y 8 cabros chicos. Estamos hablando de los 60 a 70. Y la gente vivía hasta los 60 años. En la actualidad las familias tienen 1 o 2 cabros chicos con suerte. Y la gente vivía hasta los 80, 90 años. Por lo tanto, la plata que se reparte va a ser muy pequeña. Porque va a haber poca gente produciendo plata para pagar a los viejos. Y esto va a ser cada vez peor. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que hacer algo con los viejos. No puede ser que llegan tan... Es insostenible. Bueno, hay que hacer algo. Inventar el coronavirus como dicen los coronavírus. Exacto. Como dijo la directora del FONASA. Tenemos muchos viejos. Uy, que fue, que fue. Ah, eso. Que era lo que era terrible vieja. Encima. La directora del FONASA. Pero ella tenía plata. Ellos estaba salvado. Pero ella dice, tenemos muchos viejos. Entonces, tenemos que eliminarlos. Porque es una carga. Y yo fui como, oh, que cruel. La cagó así. George Soros. Entonces, al final, lamentablemente, estos famosos proyectos... Claro, te la perdiste y dicen, mire, hay una persona aquí que gana 75 lucas de mención. Eh, párate un poquito. ¿Qué hizo esta persona durante toda su vida ahora? ¿Y vos? Hizo podcast. Claro. Técnicamente, todavía no se jubila la primera generación de la FP. En el que hay una persona que sabe. Y no se jubile laounces. Técnicamente. No se jubile la importancia de los niños. No, no se jubile la misma vez. No se jubile la misma persona. Y no se jubile la misma vez. Y no se jubile la misma persona. No se jubile la misma. Y no se jubile la misma. La misma persona. Yo sabía que venía a esa lugar, sabía que venía y no hice nada por evitarlo. Me echan la culpa a mí después, ¿por qué me retan a mí o no? Porque tú echas un chuchá, yo me tiro chanchito. Yo me... eso es lo mismo que has pasado. Al final no sé qué prefiero, que el Juanchot se eche chuchá, o los peos, o los chanchos del profe. No me dejan ser ordinarios, ya a este le permiten todo. Ya, volvamos al tema muchachos. En palabras de Luis Messina, vocero de la coordinadora NoMásAFP, el proyecto no es un mero trámite. Fueron cinco senadores quienes suscribieron la presentación de la derogación del decreto ley 3500. Pero también tres senadores más adhieren a la iniciativa. En 15 meses más probablemente ya vamos a estar en presencia de los candidatos, y la gente va a saber qué congresista sigue insistiendo y persistiendo en mantener este sistema fracasado después de 39 años. ¿Y qué congresistas están dispuestos a avanzar hacia el cambio del sistema que nos permita garantizar al final de la vida activas pensiones dignas? ¡Puras falacias, man! ¡Puras falacias! ¡Puras falacias, como dijo Edu Vargas! ¿Por qué son puras falacias? Mira, suena bonito, si en verdad suena bonito. Hay gente que en verdad está ganando 75 lucas, 110, 120 lucas, y uno dice, sí, son pensiones de mierda. ¿Pero qué pasa? Estas personas no han trabajado 20 años, por lo menos cotizando. ¿Y vos? Voy para allá, voy para allá. Y esto es una pierda fundamental, porque si tú cotizas durante 20 años, o sus respectivos meses, 240 meses, te aseguran, te aseguran la pensión básica solidaria que son 250 lucas. O sea, todo aquello que ahora están mostrando que ganan una miseria, es porque no trabajaron 20 años cotizando. Y después, o sea, yo le dices 20 años, es poco, o sea, imagínate ya. Empezar a trabajar a los 30, 40, 50. ¿Es poco 20 años? O sea, los locos se cubren a los 65, la mina a los 60. Sí, pues. Estaba hablando de que, incluso dando el beneficio a la duda que los locos empiezan a trabajar a los 30 años, no trabajaste ni siquiera 20 años productivos de tu vida. ¿Y vos? Cotizando. Ah, bien. Y ahora vienen a llorar que no dieran plata. El sistema antiguo te pedía mínimo 30 años, si no, te quedas ahí sin ni uno. O sea, ni siquiera, porque aquí tú vas juntando tu platita, en el sistema antiguo te quedas ahí sin ni uno. Con juega una base. ¿Y en qué sistema estamos nosotros? Ahora, en este momento, estamos en el sistema de oriental AFP. Pero ojo, que todavía no se jubila el primero. Era un diario salía que todos se rían, que decía que en el año 2020, las personas que estuvieran en AFP se iban a jubilar con su mismo sueldo. ¿Somos de esa generación? Somos de esa generación. ¡Oh! Claro, no se contaba que el sistema AFP te garantizaba UF más un 4%. Eso es siempre cuando hubiese seguido siempre la línea de cuando se creó la AFP. De cuando se creó. Y aquí es donde estamos con el gran drama. Para el año 98, con la crisis asiática, el presidente Frey, como todas las empresas estaban obteniendo pérdidas, dijo, vamos a traspasar las pérdidas a las personas. Y ahí quedó la guerra. ¡Ah, qué lindo! Porque por primera vez la gente comenzó a perder plata. Desde ese momento para adelante, yo aprendí que nada de lo que diga un surdo, aunque suene muy lindo, hay que creerlo. Es verdad. Es verdad, chicos. Porque estos ni siquiera eran tan surdos, eran demócratas de izquierda. Después viene Lago, que yo creo que él quería, como lo dije en un podcast anterior, él no se quería cagar a la gente. ¡Ah! Pero él creía que toda la gente sabía de economía. Entonces le da la oportunidad a las personas de que se puedan cambiar libremente de fondos. Y decir, pero hombre, ¿por qué usted se va a quedar en un fondo C estático, siendo que usted puede invertir en acciones en un fondo A y ganar mucha más plata? ¡Ah, claro! Si yo a los 14 años pude encachar harto del INE o del INA, del INTA y de todas las cosas. ¡Don Jones, puta! ¡Era experto en ese momento! ¡Claro! No, yo era experto en Manfins. Siempre, Don Fancho. Entonces, a eso es a lo que voy. Yo creo que él tenía buenas intenciones. Pero a la larga... ¡Era buena intencionada! Es que no quiero creer que es lo que se los quiere. Se haya querido cagar a todos los chilenos de propósito, de verdad. Igual que Piñera. No quiero creerlo. Porque sería, de verdad, sería muy triste. Igual que el hijo de Bachelet. Al señor Daba, ¿no? Igual que los que se pulieron con el confort. Es que ellos fueron pegados. Igual que la ley de pesca. Ricardo Lagos también fue el partícipe del tema de la colusión. Porque él fue el que eliminó la prisión. Por lo tanto, ahora era mucho más rentable coludirte. Pagar la multa. Si te pillan pagar la multa, tú ganaste mucha más plata. Da lo mismo. Da lo mismo. Sí, lo explicó en otro... Sí. Entonces, muchachos, y a toda la gente que nos está escuchando también. A veces la gente dice palabras muy bonitas. ¿Quién no escucha esta hueá? Pero, ¿cómo mierda las van a financiar? Es importante eso. ¿Cómo de antes van a financiar todo lo que prometen? Es que los recursos son ilimitados. Regla número uno en economía. Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Pero para los zurdos, ¿basta con imprimir billetes en la casa de monedas y era? Por supuesto, cómprate una impresora, una buena impresora, imprimirás tus propios billetes. ¡Yujú! De monopoli. De monopoli. Entonces, lamentablemente, esto es populismo duro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se necesita? Para que este sistema funcione realmente, ¿Qué se necesita? Tienes que subir la cotización individual de las personas mínimo un 28%. Lo ahorita en un 10. Suelo en 28. Recién ahí, la gente va a poder jubilar siguiendo el sistema de reparto con su propio sueldo. ¿Cuál es el otro drama? ¿Cuál es el otro drama? Ellos dicen, no, pero mantengámoslo en 10 nomás y el Estado ponga el resto. Mantengámoslo en 10 y el Estado ponga el resto. ¿Y dónde mierda se agarrará el Estado? No sé. ¡Subámoslo dispuesto! ¡Subámoslo dispuesto! ¿Y al final quién te mira pagando todo eso? No sé, lo estoy repitiendo nomás. Nosotros. ¡Exactamente! ¡Subámos el IVA del 19 a un 25! ¡Subámos el IVA! ¡Y el pan te va a subir! Te sube, Lalo, como si está suelto. ¿La chela va a subir? ¿Va a subir la chela? ¡No! ¡Por favor! ¡No! Entonces... Ahí sí que se meten con nosotros. ¡No! No vale borracho conocido. Con la chela no. Con la chela no se meten. Con la chela no, ¿ya? Ni con el vinito tampoco, ¿ya? Tampoco. Mira que va a empezar ya la temporada de petróleo. ¡Exactamente! ¡Uy, verdad! Pero al final, Don Rick Lake nos creó dos tranzanteados. Uno con la FP y, bueno... Claro, a la larga se fue dando que... Mucha gente, el que sabía manejar economía, claro, le cayó como anillo al dedo esto. Se podía cambiar de fondo A al B al C rápidamente, sin problema. Pero la mayoría de la gente que no tiene idea de economía se comió las medias pérdidas. ¡Uh! Por eso, Capital de los Simios te ayuda. Te ayuda. Cámbiate al fondo C a uno. Con Don Profe Lorenzini. Fondo C. En este momento, alerta de fondo C. Haznos caso, ignorante culiao. En síntesis... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que aparecer, tenía que aparecer, tenía que aparecer. Tenía que aparecer. En esta ley. Claro. Bueno, él dice que en 15 meses más, y todo para ver quién se suma, esto va a ser declarado en admisible. Lo más probable. Y después van a decir, ¡Este diputado de la dereeecho! O sea, va a ser cero aporte. Cero aporte y un cazabobo. Igual que los videos de la cativarriga. Igual que los videos de la cativarriga. Cero aporte. Exacto. No sé si la gente cacha eso, don profe. Don fachó. Eh, ¿qué? Los videos de la cativarriga. Algo vi en TikTok. ¿Tistoc? 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 ¿Sí? ¿Qué es un reloj? ¿Tistoc? ¿Qué tan bajo caíste? ¿Una aplicación? ¿Ah? Los machos mueren de bien, no descargan TikTok. ¡Ja, ja, ja, ja! No, si para llevar al capitán de encima también. Oye, pero... ¡Te descarguen TikTok! ¡Vamos, mierda! ¡Ja, ja, ja! Hay que expandirnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Exactamente. ¿Pero qué hizo Doña Catia ahora? Un baile de culiao. ¡Cocinó! Ah, no. ¡Otra Catia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Di que Catia está hablando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Catia Barriga! ¡Catia Barriga, sí! Volverá Catia en Gloria y Majestad. ¡Yuhuuu! Pero para el otro año. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Catia Barriga! Hizo unos videos en TikTok para el día del trabajador. ¿Pero de qué tratan los videos más o menos? Un baile... Un baile de mierda. Un baile de mierda. Un baile de mierda normal. Uno de... ¿Cómo se llama esta abuela? Echaña Twin. Echaña... Echaña Twin. Espérate, espérate. Espérate, Station pregunta, ¿no? Es que... La Catia estaba... Hizo una hueá de baile. Pregunta. ¿Pregunta? La Catia hizo una hueá de baile. Sí, pero pregunta. ¿Hizo alguna cosa? Sí. Alguna... Aporte, alguna... No, la hueá no baila. Eh... Ella baila. Ella baila. ¿Sí? Eh... Baila. ¿Cuál es su gracia? Ella baila. ¿Y ella dirige su comuna eficientemente? No, la hueá no baila. No, pero hizo una campaña, alguna hueá contra el colegio. No, la hueá no baila. No, la hueá no baila. ¿Qué hace la alcaldesa? Eh... Ay... Ella baila. Pero produjo la delincuencia. No, la hueá no es el video. Ella baila. Lo más importante. Los funcionarios municipales que la acompañan. ¿Van a estar ahí? ¿Tienen cara de que sí? Yo había un guapo que decía, mátame. Mátame, mátame. Bueno, bueno. Yo tengo una teoría con respecto a eso. Lo bueno y dijeron, ¿sabes qué? Participemos o saltamos todos con mascarilla. ¿Quién nos va a cachar, hueá? Da lo mismo. Buen punto. Buen punto. ¿Sabes qué? En torno a eso me acordé de una cuestión. Ahora entiendo a los árabes. A los musulmanes. ¿Sí? Porque todas las mujeres salen con todo tapado excepto los ojos. Ajá. Ahora que tú vayas por la calle y veías a todas las minas con solamente los ojos. Se les veía un encanto especial, ¿cachai? Con una sensualidad especial. Un Yerulepa. Igual estos musulmanes son un adelantado. Nos llevan años de ventaja, hueá. Jajaja. Antes de ir a la minandes con la curca completa nomás y listo. Jajaja. Qué lindo sería, eh? Sí, ya. Volvemos a cativa arriba. Bueno, ahora uno piensa igual, eh... Que la hueá fue... Es que uno piensa que estos videos son como en el día. Pero se puede haber grabado semanas antes y esta mina lo tiró ahora nomás. Pero... ¿Cuál fue la puerta de ella? Eh... No, la hueá de ella. Jajaja. 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 ¿Y con qué fin? Jajaja. Que baila. Jajaja. Esto causó escozor. En el orto. En la posición. ¿La posición? Ah, ya. Pensé que dices la de ella, la de ella. No, la posición. En el orto. De los surdos. La posición a... A cativa diga allí. ¿Cómo se preocupa de estas tonteras en vez de estar pendiente de otras cosas más importantes? Ella baila cuando todos mis polluras son caídos por el coronavirus. Así de crítico, no sé. Oye, cabrón. ¿Pero TikTok no es que permite 30 segundos nomás de video? Distoc. Sí, por eso hizo 3. Jajaja. Ah, o sea, ¿perdí un minuto y medio de su vida? Eh, no sé. Yo perdí eso. Jajaja. 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 Bueno, todos perdimos eso. Ahora, estas son las versiones finales. No se había perdido. Harto de su vida desde Mecano. No sé si habrá ensayado. Ah, bueno. Hay que también ver ese contexto. Porque si es coreografía los tienen que haber ensayado. Ya salió bien. A lo mejor salió un video por cada día. Yo le doy medio yumbito. Jajaja. No, y acaba de ver los videos y hizo una mierda. Una mierda en... Que en verdad no se entiende por qué hizo eso. ¿Para qué? Es que a lo mejor el suegro le dijo... Dale, ¿sabís qué? Me están pegando muchos palos. Sí, me están pegando muchos palos. Yo no voy a abrir el molde de la Pumanque. No estoy ni ahí. Vos haces este video para que... Pase piola. Pase piola. Y quedó a la manzaca. ¿Por qué? Por los huevos. Porque la Katy bailó. Porque la Katy bailó. Es que pusieron el video de ella afuera. Ah, y la gente se aglomeró. Se aglomeró. Se aglomeró. No, pero... Está en la educación de la gente. Hoy día... Hoy día fui a comprar carne. Ella es la carnesería cercana. Con la carne, güey. Sí. Es que bueno es rico. ¿Puedí? Sí. Tengo ese privilegio. Hice un asado. Espera, espera, espera. ¿Hiciste un asado? Sí, güey. ¿No fue de chunchule? No. ¿Fue con carne carne? Sí, fui a comprar el Lid. ¿No fueron con... grasas peya ni... No. ¿No fue con apio? No. ¿Fue asado? Ay, loco. No. Ah, no. Estoy... No, porque trabaja en el sector salud, güey. Sí. Ah, es igual trabajada. Ay, culiao. Vete así, güey. Pero no alcanzas para comprar carne. Ah, pero para copete, güey. Ah, hombre. Prioridades. 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 Ah, esa güey está ya más extensiva, güey. Prioridades, muchachos. Exacto. Preppers. Oiga, y el molde de la pumasque, como decíamos entonces. ¿Qué pasó con esa pena? Ay, la vida, desgraciado. Hay que mover la vida. Lavín, al final, dijo que no iba a dar la orden. Que dio la orden. Que la gente se aglomeró. Que, al final, no abrían el molde. ¿Qué pasó? Al final, no se entiende nada, porque... Lavín... ¿No, Fanchoc? Chocó con la puerta. Me descubrieron. Para los que escuchan todos estos ruidos, ambiente y todo... Es porque estos se paran al baño. Eh... Jajaja. Van... Van a hacer otras cosas. Mientras tanto, uno está tratando de seguir con el programa. Ay, Fanchoc desgraciado. Jajaja. Meno tortazo que se me cojo. Jajaja. Pero bueno. Eh... Lavín. A ver, no sé qué tenía en la cabeza Lavín. A lo mejor quería que compraran... La... Los regalitos para el día de la mamá. Debería salir en el día de la mamá. Sí, pues. Entonces... Había que comprar. Y la gente salió desesperada, así, pero vuelta loca. Hicieron filas con cabros chicos. O sea... Están alegando que no quieren mandar a los cabros chicos al colegio, pero sí son capaces de llevar a la mamá que ahora son los cabros. Exacto. Ahí ven consecuencias de la gente. Y... ¿Qué fue lo que pasó? De los que cerramos. Claro. Porque la gente no respetaba el espacio. Andaba sin mascarilla. Mmm... Se pasan por la reja todas las indicaciones que desean algo. Pero por otro lado, no deberíamos volver a una normalidad, entre comillas. Abriendo los comercios. Dejando que la gente trabaje. Dejando que los... Eh... Pequeños comerciantes también tengan sus ingresos. Yo creo que sí. El problema principal es que Lavín se le cobró la gran idea de abrir solamente uno. Debería haberlo abierto todo. Yo creo que todo. Al mismo tiempo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Como se abrió solamente la Pumanque, toda la gente que estaba por esta loca en cerrar sus casas, fue a la Pumanque. Entonces, ¿qué hubo la preluminación? Se hubiera abierto el parque Arauco, el Alto Las Conde, y los otros cientos de malls que tenemos que estén. Las Condes están llenas de malls, y de strip center y todas esas tonteras. O sea, la gente se hubiese desparramado entre todo y no hubiese quedado tan en la escoba. No, habrá un poco de ganes y cerraron todo. Ya, hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. No sabían cuándo. ¿Y ese es el problema? La BIN dio la indicación y ¿quién la saca a la BIN? Lamentable. Eso es todo caso. Bueno, pero él va a seguir apareciendo en todos los matinales, hasta el informe del tiempo. Va, va a salir la BIN. Mira, el otro día estaba viendo la frecuencia de la BIN 9 y... Dieron un comercial y pasé la frecuencia de la BIN 11 y estaba ahí. Pero me gusta más la frecuencia de la BIN 13 porque ahí tiene su contraparte. Ahí tiene su contraparte. ¿Aquí lo he visto a Vidal hace tiempo? No, Vidal, lo que pasa es que se le acabaron la plata para los cigarros. Entonces, creo que salió a comprar y no ha vuelto. Ya. No sé si lo habrán hecho desaparecer o alguna cosa. Usted me entiende. Ya, no sé si me explico o no me lo pala. Está empezando a hacer la competencia. ¡Entre nomás, Don Fanchón! Tenga cuidado con la puerta. Don Fanchón va entrando acá. Ya me sapeaste, Julio. Quería pasar piola, pero al final no pudo por el tortazo que se vio. Dime, wey, amiguita. Ay, quiero controlar el filtre, ay. Sí, que me está haciendo un nube en la corneta, pero no había. Sabía que no había alcanzado. Aguanté, aguanté, wey. Don Fanchón, por la creer. No diga eso. No diga eso. Ya, Fanchón, estamos hablando del 1 de mayo. Sí. Qué bueno, wey. La aglomeración y más encima se fueron a meter estos simios ahí en la plaza. ¿Por qué? Ah, la CUT, wey. ¿La CUT? ¿Qué es esa, wey? ¿Sí? ¿Cómo se llama la señorita, la CUT? Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa. ¿Estás linda ella? La que trabaja un día al año. ¿Estás linda ella? Sí, preciosa. Linda, el monstruo. ¿El monstruo? Una belleza, sí. Igual se le dieron presa. ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere meter en la presa? Eh, no sé. Mira, me salió uno piropo que decía. ¿Quién fue el instructor de Ratio para hacer la tira? Yo creo que nadie quiere hacer tira con ella. No, no. Y Ratio nada. Ah, pero gana platas, platas, platas. Platas, platas. Y eso es belleza. De verdad. Oye, tengo buenos piropos, pero no creo que sean padecidos. Dejémoslo por los días. Dejémoslo por los días. Dejémoslo por los días. Exacto. Todo un segmento de vida. Le damos el contexto. Tengo unos buenos. ¿Pero qué pasó, Fancho? ¿Estos simios se fueron a meter a la plaza? ¿Otra vez? No tengo idea. Esa marcha que hace la CUT para el 1 de mayo. ¿Todo esto por qué es el día del trabajador, profe? El día del trabajador en 1868 en Chicago. Yo lo había explicado. Yo lo había explicado. No, ese contexto histórico no lo había explicado. Creo que no. No. El día que... Cuando estuvimos allá en... El capítulo 2. Hablamos un poco, pero... Fue más que nada por el día de la mujer. ¿Pero qué pasó ahí? Ese día marcharon por primera vez para obtener las 8 horas de trabajo. ¿Es la mujer? No, no, hombre. Ah, hombre. Sí, porque se... La mujer no es fuerte. Se les obligaba a trabajar entre 12 y 16 horas. Claro. Sí. Y como... Como se hacía bien en esa época, les corrieron bala. ¿No era el 73 o sí? No, no. Fue en 1868. Ah, ya. Y como causó tanto escozor porque murió tanta gente. ¿Qué hago hacer ahora? ¿Quién va a trabajar? ¿No tenemos mano de obra? Y cosas así. Es que accedieron al final y le dieron la ley de las 8 horas de trabajo. ¿Mish? Y por eso se conmemora el día 1 de mayo. No se conmemora. Hay 4 países que no conmemoran el día del trabajo del 1 de mayo. ¿México? ¿Cuáles? Tengo 2 solamente ahora. ¿Ya? Que son Estados Unidos y Canadá. ¿México? No. No creo que sí el 1 de mayo. ¿Sí? Pero hay 4 países que no conmemoran el día del trabajo. El 5 de mayo el día de acá. ¿México? Que es como... Si fueras fiestas patrias. En México creo que trabajan como 12 horas. No sé, porque tú estuviste en México. ¿Cómo lo viste a trabajar allá? Sí, trabajaba menos que nosotros también. Bueno, hay una teoría sobre esa huevo. Mientras más horas de trabajo hay, menos productivo de la persona. Sí, hay una correlación. De hecho en Chile es uno de los países menos productivos. Por eso querían invertir en el tema de las 40 horas. Porque mientras menos horas hay de producción, más productivo de la persona. Pero ojo, estamos en Chile. Y en Chile con 40 horas igual va a llegar a las 8 y media. Va a llegar a las 8 y media. Va a marcar a las 8 y media. Pero va a llegar recién ahí a cambiarse ropa. El chileno llega atrasado. Va a hacerse el cafecito. El cafecito. Va a aprender el computador. Comprándome. Va a ver Facebook. Va a ver Facebook. Va a ver el correo. No hay media a 10. No hay media a 10. Va a empezar a trabajar. Paquito. No. Es verdad. Yo creo que el chileno... Ah, te tocó. Te tocó. Exacto. A mí me tocó ver muchas veces que por ejemplo el almuerzo eran 45 minutos. O media hora. Dependiendo de los lugares de trabajo. Tú tienes que marcar. Empieza a leer. Con huella. Entonces tú marca ahí. Ya. Un rapidito. Marca ahí. Primero. Así todo lo que tienes que hacer. Vaya al baño. Si tienes que cambiarte ropa. Te cambió. Y recién ahí. Marca ahí. Vaya a comer. Comer rapidito. Marca ahí. Y después te salí a fumar el pucho. Y ahí voy a estar media hora más. Así que a la hora. Y se conversando. Después va a ver 2, 3, 4. Mucho y... El que sabe, sabe. Claro. Literalmente. Y después ya volví a tu zona de trabajo. Y si te dice algo. No. No sé. ¿Cuál es? Exacto. No. ¡Mi, май! ¡¿ już este! ¿En cuál communities soy yo? ¡Si! ¡Si! CHAT, doy ¡Si! nos desviamos del tema. ¿Estábamos... ¿El They? El primero de mayo acá... el chiste se cuenta solo. ¿Cómo estáING a celebrarlo el primero de mayo? Jajajaja. ¡Jajajaja! Oye! Pero, ¿cómo tanta estupidez? Mira. Están lo bueno es que... Lo primero es que... final vaquedano van lo bueno y la raya y está en la cuarentena pero no después creo que hubo una protesta en en plaza vaquedano si pues estaban los periodistas antes del primero antes del primero si estaban con todas las reglas que decían un metro cada uno si no pero han habido protestas en todo este tiempo alguna más encima en esta protesta el primero de mayo bueno no protesta sino que conmemoración del día el trabajador había un hueón con covid 19 positivo carabineros confirmó que uno de los detenidos en protesta en plaza italia tiene covid 19 la información confirmada por carabineros revela que la razón de la detención en la protesta corresponde a un incumplimiento del decreto sanitario que prohíbe la congregación de más de 50 personas en un espacio público el hombre quedó positivo debía estar en cuarentena hasta el 9 de mayo ese hueón y que hacen los hueones para un ferio largo salen se dan para la playa cuando dicen que atén la casa hueón de verdad todo el aumento que tuvimos los 1400 que tenemos hoy día calza justo cuando los hueones se fueron bueno hubo tacos tacos hueón el día jueves yo venía de trabajar y en verdad no vayamos donde pasar gente culiada hueón está huiéndose para la playa había en cordón sanitario en casa blanca y toda la gente y bueno habían hecho devolverse como a 10 autos la gente enojada se emputecía con los terminales llenos por lleno no es que me la llevo para tiene que irse para donde la familia y yo la voy acompañando para que no se pierda jajaja nadie lo que decía tengo diquique me finiquitaron y tengo que irme a mi casa no lamentablemente en los desgraciados se están pasando por buena parte a la autoridad y ese es otro problema que la autoridad ya no tiene autoridad estamos toque de queda hace cuánto un mes más o y yo escucho balazos a las 10 y media los brazos la fogata y que llega la merca los empezaron los balazos si lo escuchas si lo escuchas llegó la merca llegó llegó la merca de la buena pero es que está llegando todos los días entonces en la pausa vamos a ir a comprar entonces un poco de mantoblatum que no hace falta creo que va a haber asado nuevo ahí en la calle asado al glas qué es lo que podemos hacer así como para finalizar con lo del 1º mayo cabrón está porque una vergüenza una vergüenza una vergüenza en donde está la educación te quedan en casa y esto será un pequeño avance al estallido social 2.0 es que lo bueno es que quieren resistir a eso que la web y que quieren seguir protestando y que esta bueno bueno mira ojo lograron mucho si para que estamos con cuestiones que lograron que se convocaron plebiscitos ya que nadie pidió que nadie pidió pero que más que ni si eso lo que venían peleando hace rato y que lo bueno se lograron mucho para su sector obvio obvio pero ganan más plata o no subieron los sueldos no crearon más puestos de trabajo bajaron las deudas cerraron el CAE no si tú dirías que le importa eso no la AFP ganaron o perdieron les da lo mismo yo bajo la benzina bajo el precio de la locomoción por el COVID debería bajar y no está igual está igual ah esa otra cuestión que no tocamos en verdad porque no ha bajado el petróleo en Chile ya yo sé que el mesco y frena la alza y las baja las va parcelando y el pico el que te gusta a ti a vos mismo pero este famoso mesco debería haber ya declarado bajas de 10 o 15 pesos semanales de petróleo el petróleo no está a nivel históricamente bajo o sea desde antes de la guerra del Yom Kippur de 1973 que no había un precio tan bajo al petróleo bajan las últimas semanas después que suban lo que se cree es que Chile compró petróleo a futuro así como Juan Pablo Dávila lo hizo con el cobre que vendió a precio de huevo compró bicholas mágicas claro acá nosotros parece que compramos petróleo a futuro y a un precio altísimo y esa es la NAP es una empresa estatal que roden las cabezas que tienen que rodar cabrón esto no puede pasar esto no se puede dejar si ya le pasó a Juan Pablo Dávila aquí también tiene que caer caiga quien caiga no estamos en nuestro tiempo pero ahora ya nadie cae ahora no cae nadie es Chile es Chile estamos en Chile y ya no tenemos vuelta ustedes pueden ingresar a internet y buscar donde están los barcos por GPS los barcos de petróleo ustedes lo pueden buscar en el tiempo real muchos barcos en la costa chilea muchos barcos no pero que me lo diga Facebook oye yo lo veo en Tik Tok ahí le creo todo si? yo le creo todo la tele miente oye nos vean a los periodistas vamos a una pausa mejor vamos a una pausa mejor para seguir pasando radio si? si? vamos a una pausa? si? ya voy a echar la mía ahora si? de nuevo? perdón el tiki a liberar al cracker a la bestia no se haga tan gráfico por favor don Falchop a la bestia al chicharito terminator depredador mi Conan, mi vagina negra al que tome aire la nutria vamos 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 show La capital de los simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine Deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV Telebox, Apple TV y iPhone Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas el programa Capital de los Simios Tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas Visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La capital de los Simios Estamos de vuelta Otra vez Una vez más O como le guste que lo diga ¿En dónde? La capital De los Simios Eso pareció un horraca Es que me da risa Ya 10 capítulos intentando hacer el móvil No le sale No le sale Pero afuera ¿Puede que haces de Simios? Sí Afuera sí Se comporta como un verdadero Simios Ah, son sapos los culeados Sí, de chiquititos De chiquititos Exacto Ya Pártale fancho Vamos al tío ¿Los fancho? Dentro de los clásicos Bueno, no sé si tan clásicos Les traigo a Patema Invertida ¿Alguien ha cachado esa película? Quizá Una película Javo Quizá ¿No hay la cachada? Quizá Quizá Estadistación Estadistación ¿Profe? No, no sé No estoy hablando español No estoy hablando español Bueno, Patema Invertido Es una película Que habla De Dos Bueno, al principio Uno piensa que Es una sociedad Que está Que está metida Como en unos túneles Que es como una hueá Apocalíptica Después nos muestran A un tipo Que está como en un régimen Medio Alemán En una sociedad Que te Que te Como te mete reglas Te Te inserta Como en un sistema Que está Obligado ¿Ve chai? Tenía obligado Tenía que Asistir a ese Sistema Ah No, no, no La cacho El drama es que Esto parte con Patema Patema Se llama una protagonista Que está Justamente Como Situado En muchos túneles Un sitio en muchos túneles Gente que como que Tuvo Una crisis Una bomba atómica Bueno Y se tuvo Refugiar Bajo la tierra Entonces Esto La gente Bueno Como dije Sobre túneles Y Hay una zona prohibida De estos túneles Que la gente No puede Traspasar Y un día Patema Traspasa Y se encuentra Que el otro lado El mundo Está invertido O sea Está alberrazo Ya ¿Cómo un mundo paralelo? Ahí viene la historia No puedo dar spoilers Tierra 2 El cielo está abajo La tierra está arriba No Sí Eso mismo Ándale Ah Entonces ¿Qué hacemos ahí vos? Donde A lo mejor Caerte Literalmente A ese mundo Significa la muerte Porque Los que están de cabeza Se caen al cielo Claro Y los que están de Se supone que Parados Normalmente Tienes que tirarte barra Se caen Y caen de moto Sí Sí Bueno Es así Es raro Y es raro Vivir así ¿Cómo llegaron Llegó el mundo a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Está interesante Don Fletcher Yo la verdad Siempre me había imaginado Cómo se podía dar En el sentido De que se pudiera Invertir Digamos En la gravedad En la tierra La tierra estuviera en el cielo Y no se cayera para arriba Claro O se cayera para abajo Algo así Claro A todo esto Tenés que pensar Que Bueno Yo no dije que fuera la tierra Tampoco Dime Spoiler Pero Hay un conflicto Hay un tema político Temas ¿Cómo se llama? Conflictos de De plata ¿De qué año más Esto es del 2013 Dura Aproximadamente Para que no lo preguntéis Bueno Gracias Gracias Una hora 38 Claro Internet dice 99 minutos Pero Yo le creo a AnimeFLV Una hora 38 Entre que la wea comience Los nombres Y toda la wea Y al final Que te nombran Los patrocinadores Y toda la mierda Una hora 38 Cerramos en eso Yo le digo Van Tampoco en eso Venga Tampoco en eso Pijijito Por supuesto Así que de eso se trata ¿Qué más les puedo decir? Nada más por verla ¿Esa era la música de la película? No sé, no lo puso Station Yo no cuento nada Don Pancho Vos puso, yo no cuento nada Ah no, yo le puse Play a esta wea Eso ya fue o no Ya hace rato Viejo, para tema invertido El problema de AnimeFLUE Que no lo había comentado antes Es que los buscadores Tienen que poner el idioma O sea, el nombre original de la película Si no, no les va A pescar la wea Así que esta película originalmente Se llama Saka Sama No Patema ¿Tu culito Sakañama? ¿Cómo? Saka Sama No Patema Saka con K Pero de todas formas esto va a quedar en la página Si, voy a dejar el enlace y todo Para que vean este Claro Este género ¿Es recomendable verlo con niños? Si, es totalmente recomendable Family Friendly Viejo, si no tiene edad No tiene escena de sexo Un poquito de violencia Un poquito de violencia Pero nada así extremo No hay sangre, no hay gore Es totalmente light Light O sea, no tal light como uno Estudio Ghibli Pero si es pasable Ya Porque igual la trama es un poquito Cabezona Como te gusta a vos Paso el dato Muchas películas de estudios Ghibli Están en Netflix Así que Cualquiera en Netflix ¿Qué puede decir también? Eso mismo iba a decir ahora ¿En serio? No, era mentira Era para que no quedaran mal con la gente ¿Cuántos jumbitos les da? Eso Para tema invertida Bueno, era una película Que había esperado mucho en su tiempo Y da Da para harto Estamos tomando fanshop Yo le doy como 10 fanshop Es buena película Véanla Véanla ¿Vas a verla con cabritas? Si, con cabritas Con adultitas Con toda la parte Si Da, da, da Véanla Véanla Con familia Ojalá Con amigos Véanla 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 Viejo, yo la recomiendo 2013 Cortita 99 minutos Dice Wikipedia Pero dura 1 hora 38 Según AnimeFeluge Da lo mismo La web tiene que verla El tiempo Da lo mismo Tu da el tiempo ahí a ver El tiempo hay Hay caleta Esa es mi recomendación Los quiero y los amo Chao Fuerte el aplauso para Don Pancho Excelente Ahora duro menos ¿Si? Ya te lo dijeron ¿Si? Como conejo Sobre todo este fin de semana largo No, desde que largo nos pararon Don Profe ¿Qué nos trae? Para esta semana Si la semana pasada traje Breaking Bad Espérate ¿Vos? ¿Vos divina? Adivine The Men from the Earth 9 9 Resurrection The Resurrection of the Men The Resurrection ¿No? No No Si tienen algún problema ilegal ¿A quién deberían llamar? A... ¿Cómo se llama esta wea? Eh... Eh... Mejor llamar a... Eh... Ah... ¿Cómo se llama esta wea? De... Ciudadanos ¿No? No ¿Abogados? ¿Abogados? ¿De Hopoli? ¿No? No ¿Cómo se llama la...? Abogados.cl ¿Abogados de los narcos como este? Ah, Wendy Zulca No, no, no No, no No, no Pero igual de ordinaria po' Nooo Ah, pues yo te hice un spoiler en la semana po' Si Si pues No, si fue de Breaking Bad Porque yo estaba viendo Breaking Bad po' Pero ahora en la serie que voy a grabar Y adivina que el capítulo lo estaba viendo O si más vi eso Eh... No ¿Cuál? Aparece Saúl po' Si ¿Pero que a Saúl aparece en varios capítulos? No, pero cuando recién aparece po' Ah, en el primer capítulo Ah, en el primer capítulo Ah, en el primer capítulo Cuando se lo llevan al hoyo y dice... Yo lo fui, fue Nacho Yo siempre ser amigo del cartel Siempre ser amigo del cartel Cuando contraten a Saúl Cuando contraten a Saúl Ese cambio Ese cambio ya Ah, ya Bueno Vete al causal muchachos Ah, ese Mejor llamar a Saúl El mejor abogado que te puede encontrar Siempre va a buscar la quinta pata al gato Para poder sacarte de tu problema Una serie Que si bien es un spin-off de Breaking Bad O sea, de spin-off en fin Que está basado en la historia de Breaking Bad Que se escucha lindo eso El fanchop se está sirviendo un fanchop Literalmente Ajá Como mi 8000 fanchop o diría Claro Esta serie Breaking Bad Trata de la historia de El abogado Saúl Goodman Y de su origen Fundamentalmente de eso Una precuela Dentro del espirón O sea, toda esta historia parte antes De Breaking Bad Por lo tanto, nosotros ya Si la gente vio Breaking Bad Que a esta altura de la vida Como no haber visto Breaking Bad Profe, una consulta Dígame Yo creo que esta web debería aclarar a yo Pero... Te voy a preguntar a usted A... Decilo A Guayana Ya ¿Cuál es la diferencia entre una precuela y un spin-off? Pueden ser los dos lo mismo O pueden ser diferentes Un spin-off significa que es una historia Que parte a raíz de otra historia En este caso Better Call Saul Parte de Breaking Bad Por lo tanto, es un spin-off Una precuela Significa que está antes de la historia original Antes de la línea de tiempo De la historia principal Que si colocamos como Breaking Bad La historia principal Better Call Saul Sería un spin-off Y a la vez Una precuela Porque se encuentra antes O... Pero entonces sería un spin-off, ¿no? Y precuela Una precuela Sí, porque está antes de Breaking Bad Pero... Este antes no significa una... Que sea una precuela Es que... Para hacer la diferencia Tendría que hacerte el spoiler Entonces... Tendría que ser... Una precuela... Una precuela sería... Una precuela de Breaking Bad No, porque... En este caso... Le falta todavía para hacer eso Por lo tanto, no quiero hacer el spoiler Porque va en la temporada 5 Bueno... Te contaste una película entera, Julio Y no querías dar una pista... Una pista No... Porque esto... Porque esto todavía no ha terminado Supuestamente va a terminar la temporada 6 Y ahí... El próximo año... Ojalá... O... En tu año... Todo depende de cómo se mueva el coronavirus Cuando se va a estrenar la última temporada Pero lo que sí le garantizo... Cinco temporadas... De lujo... 10 capítulos cada una Digamos 50 capítulos Deluxe Si te aguantaste... Breaking Bad... Esta no te la podéis perder ¿Y este? Con mayo tampoco... Y con Merkel menos... Para que pique la gargantita... Le gustó eso al profe... Le gusta lo con Merkel... ¿Qué es lo importante de Betel Calzón? Te cuento la historia de... ¿Qué es lo importante? Jimmy McGill Que es... Saul Goodman Un abogado... Que parte... Parte siendo... Un... Una persona con conflictos... Con la ley... Ya... Que tiene un hermano... Que es un abogado muy reconocido... Un abogado muy reconocido... ¿Con Beto Cueva? ¿No lees? Ah... Pam, pas... Pum... 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 Ahí te faltó un sampler... No, si tengo sampler... Tengo sampler... No, dije... La próxima semana... Puta, güey... Enchufes... Ya sé... Como del programa... Unos debemos sampler... Ah... Si... ¿Por qué lo importante es ver Betel Calzón? ¿Por qué lo importante es ver Betel Calzón? Porque es buena... Es buena, buena, buena... Porque muchas veces... Uno dice... Ah... Cuando sale un spin-off... Una revuela... Son como la vi chula... Seca... Son malos, diga... Es que se me va... Son malos... Son malos... Me hace mal la falta con cerveza... Claro... No... Que no me hizo efecto... Le tenemos que dar chicha a la hora de la semana... Si... No... Ahí se pone nervioso... Chicha con pimeño... Un chichón... Y se da la cresta... No... Quiero que romo el combo... Ya... La serie es muy buena... Habla de cómo Saul Goldman va evolucionando... Hasta convertirse en el personaje... Sin escrúpulos que aparece en Breaking Bad... Los personajes que lo acompañan... También son bastante queribles... Algunos que vienen de Breaking Bad... Y uno... Conoce su historia... ¿Como quién vienen de Breaking Bad? Como... Mikey... Que era el viejito pelado... El arregla problema... Ah... Y Lalo Salamanca... ¿El pelado Juliávez? Desplegenado por el popó... Buena onda... El que se murió... En Breaking Bad... Te hiciste el tremendo spoiler... Buena... Tienen que... Buena... Hasta altura ya... ¿Quién no ha visto Breaking Bad? ¿De qué año es Breaking Bad? 2015... ¿2005? ¿No han visto esa weá... Conchetumare... Imagínense la chubucha... Se murió el culiao... Ben El Calzón... Nos trae... Varios personajes pintorescos... Que sí aparecieron en... En Breaking Bad... Como quien? Como ya dije... Mike... Lalo Salamanca... ¿Quién es Lalo Salamanca? Lalo Salamanca... Es el que está en la silla de rueda... Ah... El viejito con el... Ya... Te muestran... El contador de chucha... Con el contador de chucha... ¡Claro! Te muestran por qué... Llegó a estar en silla de rueda... Ah... Yo... Eh... Aparece... El chileno Gustavo Fring... Gustavo Fring... Sí... Que era chileno... Que el chileno no tenía ni una weá... No... Y hablaba así... Entonces... Yo no entiendo por qué... El ser chileno... No... Era de Chile... Era del sur de Chile... Y hablaba como... La pichula... No... Era negro... ¡Ah! Era negro... Del sur de Chile... Era negro... Era negro... Era negro el culiao... Para los gringos... Somos todos iguales... Así que era lo mismo... Pero me hacía que era adoptado... No... Ha sido bien negro en ese tiempo acá en Chile... Oriundo de Chile... Criado en Chile... Claro... Es como... Pachilo de al fondo... Entonces... Te van introduciendo a estos personajes... Que van haciendo que la trama sea más entretenida... La serie llega en su quinta temporada... Yo creo que... Al... Uno de los mejores capítulos que se hayan podido ver... Superanda o Simandias... De... De Breaking Bad... Que es considerado el mejor capítulo... Dos capítulos antes que termine la serie... Considerado el mejor capítulo... Pero ya... Breaking... Better Call Saul... En esta quinta temporada... Superó... Lo que hizo... Breaking Bad... Ok... El director y... Los guionistas han... Yo creo que han madurado mucho la serie... Por lo tanto... Están preocupados de detalles pequeñitos... Y muy patas... Es que de verdad... De la pena verla... Cabro... Cabra... Cabros... Denle la oportunidad... Cabros... Los tres primeros capítulos... Igual que con Breaking Bad... Son menos pajeros... ¿Y vos? Siempre... Pero denle la oportunidad... Una vez que comienzan a dar la serie... Te vais por un tubo... Y empezar a ver la historia... De los conflictos personales... Que tiene el abogado... Con su hermano... Un abogado reputado... Con este otro... Que un abogado... Que sacó sus títulos... Como el... 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 Ya... Estás exponiendo... No... No... Es que te lo hice en los primeros capítulos... Que estoy mal... El loco lo saca así como en una universidad online... Yo quería sorprenderme en el primer capítulo... Yo no puedo... No, no voy a poder... No puedo... Por tu culpa... Veanla... Sinceramente... Veanla... No se van a arrepentir... Ok... Y esa es mi... Recomendación de esta semana... ¡Dortita! Muy bien don profe... Fuerte el abrazo... ¡Bravo! Póngale... Play... Póngale Play... ¿A quién? A Capo... A los jueguitos... ¿A quién? A los jueguitos... Vamos... Sí pues... ¡Play del juego! Les traigo paz... Les traigo amor... Como siempre... Miren... Primero que nada... Vamos a dar unas fechas... Y unas buenas noticias... Porque... Si... No recuerdan... En podcast pasados... Habíamos dicho que... The Last of Us 2... Se había... Cancelado... No cancelado... Sino que se había aplazado... Su... Entrega... Entreno... Hasta nuevo aviso... Y al mismo fecha... Señores... 19 de junio... Vamos a tener disponible... El jueguito... The Last of Us 2... ¿Seguro seguro? Por supuesto... Confirmado... Confirmado... 19 de junio... Vamos a tener... La segunda entrega... The Last of Us... De hecho... Viene hasta con el virus mutante... En la caja... Exactamente... Viene con... Covid virus... Covid virus... Y... Por fin... Por fin... Vamos a poder disfrutar... De este gran juegazo... Bien... ¿Para qué plataforma ayuda? Solo... Playstation 4... Exclusivo... Así que si no tienes... Playstation 4... Les recomiendo... Comprarse una hora ya... Comprarse... El primer juego... The Last of Us... Remaster... Que está disponible... Para el Playstation 4... Y luego... Jugar este gran jueguito... Que es... The Last of Us 2... Tú... Que tienes Xbox 360... Ja ja... Ja ja... No tengo play... Oh... Sufre... No tengo zapatos... Ja 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 ja... Ja ja ja... Ja ja ja... No tengo... Sufre más... Ja ja ja... No tengo comida... No tengo comida... Xbox Series X... Ya... Se van a mostrar... Unos jueguitos... Eh... En un evento en línea... Que va a estar haciendo Microsoft... Yuhu... Ya... Para que lo vean... Y... Va a estar... Muy... Muy bacán... Lo otro... ¿Qué más? Tenemos... Street Rage 4... Lanzamiento... Quizás... Wea... A ver... Quizás quiso decir... Street Rage... No... Street Rage... 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 Exactamente... Es un juego tipo Final Fight... Ya... Ah... De pelear... Las tres primeras entregas... Eran para... Eh... Mega Drive... O Sega Genesis... Que lo mismo... ¿No? Y ahora... Hace dos días... Apareció... Street Rage 4... Que está disponible para... Nintendo Switch... Eh... Xbox One... Y... PlayStation 4... Y es bueno o no? Nuevos gráficos... Nueva historia... Sigue teniendo la esencia... De los juegos anteriores... Pero... Eh... Con... Una jugabilidad... Espectacular... Muy buena... Cómprese la Switch... Exactamente... Cómprese la Switch... Cómprese la Play... Cómprese la Xbox... Y... Lo va a disfrutar... Pero... A concho... Ahora que tienes tiempo... Exactamente... Eso... Y platas... Y platas... Y platas... Bueno... James... Está regalando... Un juegazo... ¿Qué? Está regalando... El juegazo... Hasta el 7... Sorprendeme... De mayo... Está regalando... Uno de los mejores juegos de... Terror... Que han aparecido... ¿De T-Rock? ¿De T-Rock? ¿De T-Rock? No, profe... Ya... Próximamente... Se va a coger los pantalones... Las dos... ¿La Llorona? La Llorona... No... Se llama Amnesia... The Dark Descent... No me acuerdo de eso... Les recomiendo que lo descarguen... Porque está gratis... Hasta el 7 de mayo... Bien, Pancho... Es el juego... Del Pelado Costa... Jajajaja... 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 Pero... El Pelado Costa... Va a jugar... ¿Se va a acordar? O tal vez... No lo sé acordar... Ya listo... Lo va a jugar eternamente... Jajajaja... ¿Y a quemar? Bueno... Es uno de los mejores juegos de terror... Indy... Que han salido al mercado... Está disponible... En la plataforma de... Epic Games... Hasta el 7 de mayo... Para poderlo descargar... Completamente gratis... Este hecho no es la consulta... Digamos... Entre Epic Games... Y Steam... ¿Cuál se recomienda? ¿O vale la pena instalar los dos? Vale la pena instalar los dos... ¿Por qué? Porque Epic Games... Te regala juegos... Entre... Mensualmente... Y quincenalmente... ¿Ya? Steam... También tiene una plataforma similar... A Epic Games... Pero... Va regalando también juegos... Eh... Esporádicos... ¿Ya? Eh... No da mucho aviso... De cuando va regalando juegos... Pero si tiene siempre... Juegos gratis... ¿Ya? Y juegos también... En mucha... Con mucha rebaja... Eh... Así que vale la pena... Tener los dos instalados... En el computador... Para... Pero... Yo les recomiendo ahora... Ahora... Hasta el 7 de mayo... Instalar la plataforma de Epic Games... Para bajar este jueguito... Porque compadre... Mañana mismo... Cuando despierte... A las 8 de la noche... Lo voy a instalar... Instale... Porque ahora me voy a quedar tomando con el plazo... Exactamente... Se armó... Se armó... Eh... Baje esta... Plataforma... Y baje ese jueguito... Porque la verdad... Es muy... Si quiere cagarse de miedo... No... Yo quiero tener miedo... Ah no... Entonces... No lo baje... Se va a cagar de miedo... Recomendaciones para jugarlo... Pañal... Pañal... ¿Cómo? Pañal para adultos... Pañal para adultos... Exacto... Y Paulos... Ajá... Si... ¿En qué te lo van a meter? ¿Ah? No... Pero usted va a quedar... Va a quedar cosido... De... De tanto miedo... De tanto... Contraer y... Y soltar el filter... Apretar y dilatar el corte... Exactamente... ¿Cuánto sabe? Y lo posible... Una pantalla... Grande... Un proyector... O... Una tele 55 para arriba... Buena... Ya... Así que claro... Esas son las recomendaciones... De... Me lo gustó... Y si no venís, roba... Chuchito... Y... Pasa el datito... Si tienen Nintendo Switch... No te descarguen... Es Twitch Rage... De... Radical Games.com Oye... Hablando de... Switch... Yo te vi en Twitch... Por supuesto... ¿Qué estabais jugando? Estabamos jugando... Un Nier Automata... Un juego de... Juego de Nier... De Nier... No... Muy bueno un juego... Yo te dije... Estaba basado en una novela... Sí... Y es verdad... Sí... Y usted investigó... No... Lo vi en... El mercado libre... El mercado libre... El mercado libre... Pará... 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 Viene a decirme... Weay... Ni siquiera investiga... Vuelve la chucha... Investigando... Weay... ¿Para qué? Si es tu vega... ¿Qué se viola entonces? Es que lo vi en el mercado libre... Usted hace sus vegas... Yo hago la mía... Pero te pregunté... Ni ni idea... Cabro... Vamos a estar haciendo otro... Directo en Twitch... La próxima semana... Para Play 4... Para Play 4... Está disponible... Play 4... Y Nier... ¿Cómo se llama? Nier Automata... Es una secuela... Del juego de Playstation 3... Que se llama Nier... A secas... Sí... Está basado en una novela... Es lo transmitiste en Twitch... La misma protagonista... Que está jugando... Está en la portada de la novela... Sí... Entonces... Ese juego que transmitiste en Twitch... ¿Va a quedar disponible... En la página de Facebook... Para que la gente lo pudiera ver? Sí... Va a estar disponible... También va a... ¿Voy a compartir el lunes? Voy a compartir también... El videíto que hice en Twitch... En Youtube... Ya... Y voy a compartir... La dirección... Y va a quedar todo ahí... En las redes sociales... Es espectacular... Entonces tenemos... Para entretenernos todos... Este fin de semana... Y el día de semana... Y el próximo fin de semana... Y siempre... Y a cada hora y a cada rato... Y hasta cuando dura la cuarentena... Y hasta que encontremos pega... Y todo... Jajaja... Hasta que nos corten la luz... Hasta que nos corten la luz... No... No con la luz... Cagamos todos... Sí... Sí... Así que aprovechen... Porque se viene... El alza de la luz... El alza del agua... El alza del gas... O... Y al gas... Está caro... No... El gas va a bajar... ¿Va a bajar? ¿A cuánto? ¿Va a bajar? 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 ¿Y cuál compras? ¿De cuántos kilos? ¿De cuantos kilos? ¿De 15? ¿De 15? ¿Está caro? Sí... No... Es que todo está comprando caro... Es que bueno... Comprar el gas... Aquí se compra de 11... Ah... Entonces... Y esas son las recomendaciones... De Jueguito para esta semana... Cabro... Sin... No antes... Eh... Mencionar a Roda Andino... Y PTV... La nueva forma... De ver televisión... Exactamente... Ya nos vamos... ¿No? Lástima... Que... Termino... Sí... Nos va a pillar... El toque de queda... Pronto... Volveremos... Con... Más... 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 Nuestro rey... Así que... Eso... Los queremos... Cuídense mucho... Nos estamos escuchando... Cuídensela... Usen mascarilla... Ahora sí que va a estar disponible... El... Con todas las cuestiones... Y todas las cuestiones... Porque ya lo tengo casi listo... Autorizados para ir a jugar... Sí... Lo cual que sea... No vayan a... No sean hueones... Ya... 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 ¿Por qué son tan gráficos estos hueones? Es mi esencia... Ah... Porque no dicen como... Yo voy al tocador... Yo lo... Yo empecé así... Pero ya me... Me solté... Sí... La verdad es que el fanchor no está sin efecto... No vamos... El próximo va a tener tecito nomás... Agüita de menta... No... Ya... Nos fuimos... Chau... Nos queremos... Compartan... Chau... Sí... Compartan... Denle me gusta al YouTube... Denle me gusta al Facebook... Dale me gusta al Instagram... Dale me gusta al Twitter... Y comenten... Comenten toda esta mierda... Toda esta hueá... Insultennos... Comenten... Comenten... En que estamos mal... En que estamos bien... Comenten... Díganle... Al profe culiao... Que haga la hueá a tiempo... Y... Al panchón culiao... Que sube la hueá... El día que te responda... Eso... Y que hable más de anime... Y eso... No... 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 Tengo más películas... De una por favor... De otra... Ah... Es el maricón... Chau... Chau... La capital... De los simios... Uh, 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 uh... Ja, 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 ja... ¡Ale, ja, 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 ja... GoATION Со Kubernetes ERA